Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora y hoy os traigo una recomendación para aquellos que aman el invierno libros perfectos para leer en diciembre y enero libros invernales aquí venimos a pasar frío, pero bien, porque todos estos libros son maravillosos todos los he amado desde principio a fin y empezamos por El oso y el ruiseñor que además los tengo aquí que son unos libros maravillosos son de fantasía con mezcla de folclore ruso contados en época antigua en Rusia y bueno, pues sí menos el último que no pasa en invierno pero sí, el invierno está muy presente es muy importante son libros en los que el frío está muy presente y a ver, esa ambientación rusa esa ambientación de cuento qué bonito o sea, son unos libros bellísimos y atrapan muchísimo como los disfruté tenemos a una protagonista que puede ver que puede ver los espíritus seres del folclore ruso que nos acompañan en nuestra vida cotidiana y también puede ver dioses y puede ver muchas cositas qué personajes más buenos hay en este libro continuamos por Canción de invierno de ese Jay Jones es una especie de dentro del laberinto vamos a tener a una muchacha que va a tener que enfrentarse al rey de los goblins en sus digamos en su territorio en unas cuevas en la profundidad ya que este hombre va a atrapar a su hermano pequeño y ella quiere rescatarlo una biología el primer libro me gustó muchísimo y a ver quizá no son los mejores libros pero a mí me encantaron sobre todo el primero continuamos con Cazados un retelling de la bella y la bestia ya sabéis retelling de la bella y la bestia y yo lo tengo que leer en el cual el invierno está muy presente y bueno pues vamos a tener a una muchacha que tiene que sobrevivir que vive en la pobreza y se va a enfrentar pues a un monstruo que no es lo que parece y me encantó lo disfruté muchísimo también os recomiendo Silencios que no me acuerdo como se llama el autor es que me he dado fallo el ordenador sí que es como un retelling no es como es un retelling de la reina de las nieves lo que pasa es que bueno un poquito cogido con pinzas pero me gustó mucho me lo pasé muy bien es un cuento oscuro unos personajes grises me encanta y sobre todo la ambientación muy oscura me lo pasé muy bien con él también os recomiendo el oro del depredador que es un libro que es la segunda parte de la saga esta de las ¿cómo se llama? por favor ordenador funciona que no puedo verlo ¡ah! me deja perfecto gracias de las máquinas mortales el primero me gustó mucho pero el segundo me fascinó que además tendremos una nueva situación bueno si habéis leído el primer libro claro una ciudad máquina digamos como rusa ¿no? esa ambientación esa forma de pensar con una emperatriz y estos libros me lo han hecho pasar muy bien y lo abandoné aquí en el segundo y eso que era de cinco estrellas o sea me los gozo siempre tengo que hacerme con más libros de estos porque eran una gozada el siguiente es Neinjaim aprovechando que va a salir el tercero a la venta el segundo no tanto pero el primero me enamoró ¡qué bestiada! de Aranzazu Serrano Lorenzo que esta mujer escribe fenomenal es un gusto leerla y aunque es un tochito son 864 páginas se leen en nada aquí tenemos ambienta venga déjame seguir ambientación nórdica y mezcla folclore nórdico con fantasía y bueno interesantísimo tenemos personajes con raíces de dioses y lo que tienen que hacer desde pequeños para ¡ay! me está dando fallo no sé cuándo me va a dejar así que a lo mejor de momento esto se apaga y aquí se queda la cosa bueno lo que tienen que hacer estos muchachos para poder reinar lo dejo ahí continuamos con la canción del fiordo que es una belleza de libro que esto fue novedad del año pasado de Julia de la fuente Migoyan ¡ay por dios! déjame grabar que es un librazo genial me lo pasé que rico donde tenemos una ambientación también nórdica si no recuerdo mal mucho frío todo nevado y bueno una muchacha que se va a tener que enfrentar a un espíritu a un espíritu no me deja vale no es que es que mi móvil me está dando fallos y me va a cortar así que leeros la canción del fiordo punto que además está escrito una gozada y un mundo al lado ya está un mundo al lado ya termino de Naomi Novik es un libro donde mezclamos ambientación rusa también con religión con folclore ruso y es una belleza de libro y me encantó y no sé si esto se habrá grabado si se verá bien si se verá mal porque no deja de salirme mierdas así que nada muchas gracias por estar aquí muchas gracias por verme ay a ver cómo termina no me jodas a ver cómo termina esto venga hasta luego